...decía... ...Fredich von Schiller que no existe la casualidad... ...y aquello que se nos presenta como ciego azar... ...siempre surge... ...de las fuentes más profundas e inexploradas... ...hay casualidades que se repiten cíclicamente... ...como si fueran fragmentos de viejas películas... ...en entornos muy concretos... ...una madrugada más y es la primera de esta nueva temporada... ...la tercera de Milenio III... ...un orgullo estar con vosotros... ...tengo que decir aquello que no es pose... ...que no es... ...larga cambiada, sino... ...una rotunda realidad, hoy... ...un programa de esos, al menos a mi entender... ...para escuchar bien pertrechado, bajo las sábanas... ...y por qué... ...porque sí, porque el destino, porque la casualidad... ...así lo ha querido... ...ella tiene sus... ...ases... ...bajo la manga... ...y a veces cambia cualquier tipo de... ...preparación previa... ...ella sabe cómo manejar los hilos... ...hace tan sólo unos días... ...llegaba a Milenio III... ...un correo electrónico, como tantos... ...que van acumulándose... ...y en él... ...una historia... ...una historia que llamó... ...nuestra atención... ...Javier Martín... ...es... ...una persona acostumbrada... ...a la carretera... ...a los viajes... ...circulaba por un punto exacto... ...de nuestra geografía... ...él no era consciente exactamente... ...de dónde se encontraba... ...esta noche vamos a descubrir... ...a veces esa macabra casualidad... ...fue... ...fue un susto casi de muerte... ...Javier buenas noches... ...Hola buenas noches... ...circulabas exactamente... ...por dónde y a qué hora... ...pues yo... ...estaba en San Carlos de la Repita... ...de vacaciones... ...y fuimos a Peníscola... ...de la vuelta... ...pues a las 1 y media... ...o 2 de la mañana... ...pues estaba llegando a San Carlos... ...yo tampoco sabía... ...que estaba el camping ahí... ...en ese momento... ...y... ...iba por una recta... ...además era una noche... ...sin luz... ...sin nada de luz... ...que no se veía nada... ...no había ningún coche... ...ni por tanto ni por detrás... ...y puse las luces largas... ...y en el momento que las puse... ...aparecieron a la izquierda... ...a un metro y medio del coche... ...unas 7-8 personas... ...todas separadas... ...entre un metro y medio... ...dos metros cada una... ...y unas mirando hacia la carretera... ...y otras mirando... ...hacia atrás... ...¿tú conducías... ...un automóvil o...? ...sí, un coche, sí... ...un coche... ...iba con la mujer y con la chica... ...exacto... ...ibas con... ...con tu mujer y con tu hija... ...que venía atrás durmiendo en el coche... ...ajá... ...las dos iban detrás durmiendo... ...te ibas tranquilamente... ...¿ibas oyendo la radio... ...o escuchando música... ...sí, iba oyendo la cadena... ...se era además... ...que empezaba el programa de... ...de hablar por hablar... ...ajá... ...la una y media o así... ...y entonces... ...tú circulabas... ...y te encuentras un grupo de personas... ...pero que para que... ...se hagan una idea los oyentes... ...unos miraban hacia el campo, digamos... ...y otros en la otra línea... ...hacia el asfalto... ...hacia el asfalto... ...pero estaban muy cerca del coche... ...al metro y medio o así... ...estaban invadiendo el carril contrario... ...que no estaban parados en... ...pero además... ...a mí lo que me ha aprendido fue... ...que estaban... ...muy quietos... ...o sea... ...paralizados... ...no se movían nada y... ...y... ...mi cara se fue... ...hace el último... ...la última persona fue la que más me fijé yo en ella... ...que me dejó muy de lado... ...porque es que... ...no tenía rostro, no tenía cara... ...vamos a ver Javier... ...es decir... ...tú ibas circulando... ...y... ...no es que estuvieran cada uno... ...a un lado del arcén... ...sino que estaban estrechando el camino más todavía... ...sí... ...estaban haciendo una fila... ...pero separados entre metro y medio o dos metros... ...pero parados... ...o sea... ...uno con los pies mirando hacia la carretera... ...hacia el coche... ...y otros hacia atrás... ...era una cosa muy rara... ...¿qué pensaste? ...cuando tú vas circulando en ese momento en la recta... ...¿en un principio qué piensas? ...eh... ...yo en un principio me quedé paralizado... ...o sea no... ...y... ...y vi que eso no era normal... ...o sea lo que... ...me di cuenta que lo que vi no era normal... ...pero vamos... ...en ese momento me quedé paralizado... ...me quedé que... ...incluso cuando pasé con el coche... ...miré por el retrovisor... ...y seguían allí... ...o sea que es que... ...dujiste la marcha... ...y iba muy despacio... ...porque era de noche una carretera que no conocía... ...y... ...y... ...el sol... ...un gorro así para el sol... ...y iba con pantones cortos... ...y llevaba un cubo en la mano... ...que fue lo que más me sorprendió... ...pero vamos... ...todos quietos... ...un cubo en la mano... ...eh... ...en total entonces... ...eh... serían... ...eh... 8 personas a cada lado... ...o en total... ...o en total... ...7 o 8 personas... ...ajá... ...y entonces vamos a ver... ...eh... ...la descripción de estos... ...eh... personajes... ...vamos a llamarlos así... ...a ti... ...te parecen turistas... ...de alguna manera... ...o personas que están ahí extraviadas... ...y no se mueven lo más mínimo... ...eh... ...tú dices que te fijas en el último exactamente... ...vas pasando... ...y... ...les oyes... ...eh... ...reírse... ...o decir algo... ...o les ves moverse... ...no, no... ...es totalmente quietos... ...totalmente quietos... ...y además... ...ya te digo que... ...me miraba a la cara... ...y la cara era todo negro... ...o sea no tenían rostro... ...yo no vi ningún rostro... ...fue lo que más me sorprendió... ...¿eran de alturas y de... ...complexión normal... ...como cualquier persona... ...como la imagen de una persona... ...como una persona normal... ...como personas normales... ...lo único pues que me sorprendió... ...que estaban súper quietos... ...o sea no se movían... ...no se movieron nada... ...y eso... ...lo raro que estaban unos mirando... ...hacia... ...hacia la carretera... ...otros vueltos hacia el campo... ...fue lo que también... ...me chocó mucho... ...y una cosa importante... ...Javier... ...eh... ...tú los ves en plena noche... ...pero no había ningún tipo... ...de iluminaciones en torno... ...despedían algún tipo de luminosidad... ...de ellos... ...o eran los focos de tu automóvil... ...no, o sea... ...yo los vi por los focos de mi coche... ...porque puse en ese momento... ...las luces largas... ...porque no había ningún coche de frente... ...ni detrás... ...entonces o sea... ...la noche era súper oscura... ...y los vi porque... ...porque puse las largas... ...y en ese momento los vi... ...es decir... ...tú pones las luces largas... ...y en ese momento es cuando aparecen... ...esas figuras... ...eh... ...hombres, mujeres y niños... ...te puedo decir el último... ...el último... ...llevaba ropa de hombre... ...¿qué ropa? ...pues él llevaba... ...unos pantalones cortos... ...así... ...de color crema... ...y así como... ...y por encima una camiseta... ...y como un chaleco... ...estos que se llaman así... ...como los cazadores... ...un chaleco... ...y el cubo en la mano... ...la mano izquierda... ...un cubo en la mano... ...eh... ...recuerdas ahora... ...eh... ...porque imagino que... ...bueno... ...recordarlo también es como... ...revivirlo y es... ...y es importante... ...eh... ...¿recuerdas ahora mismo... ...eh... ...algún otro ropaje... ...algún detalle de alguno de los otros cuerpos... ...o que te pareciese alguna mujer... ...eh... ...eh... ...o alguno más bajito... ...que te pareciese algún niño o no... ...eh... ...mujer sí... ...mujer sí que... ...sí que habría alguna... ...sobre todo la penúltima creo que era mujer... ...pero niño no... ...entonces tú continúas... ...y aquellas dos hileras de gente... ...eh... ...imagino que durante un momento... ...las iluminarán las luces posteriores del vehículo... ...y se van disolviendo... ...no... ...yo en el momento que se me quedé paralizado... ...me se me... ...se me... ...se me puso un nudo en la garganta... ...y yo... ...como reflejo miré por el espejo retrovisor... ...y vi que seguían allí... ...entonces ya volvió mi... ...la imagen la volví al frente... ...y ya no volví a mirar para atrás... ...y al momento... ...desperto a la mujer y le digo... ...¿te has visto lo que he visto yo? ...y... ...y me dice... ...¿dónde estamos? ...y justamente entramos a San Carlos... ...y dice... ...pues justamente ahí está el camping... ...¿y estaba muy cerca el camping... ...del punto exacto del encuentro? ...pues según dice mi mujer... ...tenía que ser justamente por la puerta... ...porque fue más o menos... ...un minuto antes de llegar a las luces o así... ...o sea fue... ...más o menos el sitio que me dijo mi mujer... ...que tenía que ser ahí... ...porque yo no he vuelto a pasar por la zona... ...¿qué sientes? ¿Cuáles son las primeras sensaciones... ...al emprender la ruta? ...yo me quedé paralizado... ...o sea ya te digo... ...un rato paralizado y luego... ...como miedo y como... ...o sea como... ...querer saber lo que era sin... ...pero vamos que tampoco quieres investigar más... ...que me dio un poco miedo... ...un poco respeto... ...yo me di cuenta que lo que vi no era normal... ...porque por muchas cosas que vi raras... ...y digamos que tampoco... ...a la mujer sí, la mujer dice que... ...cuando le llamé le desperté... ...se asustó porque yo estaba solo asaltado... ...estaba excitado, estaba nervioso... ...caramba y cuando ahora nos damos cuenta... ...de la tragedia enorme además en turistas... ...que muchos de ellos irían vestidos así... ...¿qué ocurre en los alfaques? ¿a uno se le pone...? ...yo luego investigué por internet y... ...y sí, me informé de lo que pasó ahí... ...que fue una catástrofe de un camión... ...que murió muchísimas personas... ...era una zona para mí desconocida... ...porque nunca había estado en San Carlos y... ...y vamos... ...me quedé muy sorprendido y un poco asustado... ...no se olvida esto ¿verdad Javi? No, y estorando contigo se me ponen los pelos de punta eh... ...lógico, lógico... ...se me están poniendo a mí, o sea que imagínate... ...fue una imagen que es para vivirla... ...y como siempre... ...lo que se te quedará en la memoria sobre todo... ...será la imagen de ese último hombre sin rostro... ...con un cubo y un chaleco... ...con un cubo y un chaleco y un gorro para el sol... ...a plena noche, a las dos de la mañana casi... ...y también que intenté ver la cara... ...pero que la cara era todo negro... ...no pude verle la cara. Javier Martín... ...buen amigo de este programa... ...a partir de ahora desde luego... ...y que nos ha confiado su experiencia... ...una persona como cualquiera de nosotros... ...y que se encontró con lo extraño... ...y te agradecemos muchísimo Javier... ...que eso, que nos hayas hecho partícipes de... ...de lo insólito que a veces... ...aparece en las carreteras. Un abrazo muy fuerte amigo. Igualmente. Un abrazo. Gracias, hasta luego. La otra realidad... ...Milenio 3... ...en la ser. ...1 y 44 minutos. Hemos comenzado la temporada... ...hemos comenzado fuerte... ...acordaos de... ...el punto exacto... ...el camping de los alfaques. Estamos aquí todos... ...Carlos Barroso... ...Catia Rocha... ...en la nada del misterio... ...el lugarteniente... ...Juan Mafrasquet... ...quién si no... ...y Carmen Porter a mi lado... ...Javier Martín... ...circulaba por ese punto... ...y se encontró con una de las... ...bueno... ...formaciones más extrañas... ...que yo me he topado. En cuanto vimos ese correo electrónico... ...y luego hemos podido conocerle... ...hablar con él... ...nos hemos dado cuenta... ...de que desde luego... ...en mi opinión no miente. ¿Qué puede ser un tipo de alucinación compleja? ¿Qué puede ser la casualidad? Pero... ...qué tremenda... ...finura... ...en lo que es el destino... ...que pase justo ahí... ...y que el testigo no supiera... ...de la tragedia... ...de ese lugar exacto... ...se enterase después. Carmen, antes de recordar... ...y de meternos... ...en la historia de ese lugar exacto... ...donde aparecen esas figuras... ...líneas abiertas, ¿no? Primera vez en esta nueva temporada... ...por cierto... ...espero que sea una temporada maravillosa para todos, ¿no? Buenas madrugadas, Iker... ...pues sí, la temporada promete... ...ya habéis visto... ...cómo hemos empezado con este caso... ...que además, pues fíjate... ...fue por un mail que nos mandó un oyente... ...más casos que nos están llegando... ...de oyentes... ...muy, muy, muy interesantes... ...porque sabéis que sois... ...una parte fundamental... ...de este programa... ...y para eso tenemos una línea abierta... ...que es el 7640... ...palabra clave, milenio, espacio... ...y lo que vosotros queráis como siempre... ...hay gente... ...como Merche de Mora de Ebro... ...que dice que queremos miedo... ...pues van a tener mucho miedo esta noche... ...además, relativamente cerca... ...del lugar donde estamos hablando... ...vamos a penetrar... ...vamos a conectar ahora mismo... ...lo... ...estamos haciendo gestiones... ...eh... ...vamos a poner vía... ...a Benicarlo... ...para encontrar al primer periodista... ...el primero que entró en aquel camping... ...y todo el mundo estará pensando... ...pero qué pasó en ese camping... ...vamos a conocerlo de fondo... ...y quizá podamos comprender... ...la enorme casualidad... ...del encuentro de Javier Martín... ...7640... ...ya lo sabéis... ...hoy tenemos un regalo especial... ...que luego vais a ver... ...por qué vamos a regalar este libro... ...se llama... ...Un mensajero en la noche... ...vamos a regalar tres ejemplares... ...entre todos los que escribéis... ...al 7640... ...es una obra de... ...María Vallejo Nájera... ...que ha publicado la editorial... ...Belacua... ...Un mensajero en la noche... ...eh... ...una bonita historia... ...terminemos el programa con ella... ...¿te parece Carmen? 7640... ...tres libros... ...Belacua... ...Un mensajero en la noche... ...una historia increíble... ...estas apariciones... ...pueden... ...pueden cambiar una vida... ...la del camping de los alfaques... ...es una de las más espantosas tragedias... ...ocurridas en nuestro país... ...aún hoy... ...más de 25 años después... ...nadie se pone de acuerdo... ...en torno al número de víctimas totales... ...abrasadas por elementos tóxicos... ...lo que muy pocos saben... ...es que desde entonces... ...determinados fenómenos extraños... ...se han ido repitiendo en el lugar... ...fenómenos... ...que ocurren una noche cualquiera... ...más o menos... ...a esta misma hora... ...el 11 de julio de 1978... ...hacia las dos y media de la tarde... ...en el camping de los alfaques... ...situado a dos kilómetros de San Carles de la Rápita... ...en Tarragona... ...se produjo una de las mayores tragedias... ...que hemos vivido en España... ...un camión cisterna... ...cargado de gas propileno... ...que circulaba por la carretera nacional 340... ...volcó a la altura del camping... ...y fue rodando por la cuneta... ...arrasando todo lo que encontraba a su paso... ...hasta quedar en medio de las tiendas de campaña... ...a los pocos segundos... ...debido al golpe... ...el gas explotó... ...215 personas... ...perdieron la vida en el acto... ...abrasadas por las grandes llamaradas... ...que habían provocado los 43.000 litros... ...de propano licuado... ...y más de 600... ...resultaron heridas... ...según los estudios realizados... ...en las instalaciones que quedaron arrasadas... ...se llegaron a alcanzar... ...2054 grados centígrados... ...también 12 chalets cercanos... ...y una discoteca... ...quedaron completamente destruidos... ...a raíz de esta catástrofe... ...se prohibió el paso de camiones cisterna... ...con productos peligrosos... ...por las travesías urbanas... ...en la actualidad... ...en el lugar de los hechos... ...un mural con una inscripción... ...y decenas de estrellas... ...que simbolizan a las víctimas... ...recuerdan aquella tragedia... ...Mirnitres es un viaje constante... ...como una montaña rusa... ...un viaje de sensaciones... ...en ese tipo de radio es la que creemos... ...ahora sólo faltaba un condimento... ...poner línea directa con Benicarlo... ...hay unas fotografías... ...seguramente bueno... ...por internet existe muy poco... ...como casi siempre internet... ...la red tiene un 1 o 2%... ...de lo que realmente interesa en estos temas... ...porque fue en el año 78... ...las fotografías dieron la vuelta al mundo... ...en su época son... ...decenas, cientos de cadáveres... ...convertidos en carbón... ...algunos estaban de pie en la playa... ...desollados por una especie de nube tóxica... ...otros eran niños, mujeres... ...el primer periodista que llega allí... ...el primero que llega... ...y que imagino que ahora mismo tiene el corazón... ...todavía 100... ...es el veteranísimo... ...reportero de la vanguardia... ...don José Palanques... ...don José Palanques, buenas noches... ...don José, imagino que... ...le pregunto por el camping... ...los alfaques y aquellas escenas que usted vivió... ...y todavía... ...imagino que le llega un escalofrío, ¿no? ...aquello fue tremendo... ...fue tremendo porque cuando yo entré en el camping... ...aquello era realmente... ...tremendo... ...aquellas bombonas... ...de gas que explotaban... ...y la gente que... ...que... ...chillaba... ...y aquello fue realmente... ...algo para no olvidar jamás en la vida... ...ustedes cómo se enteran de la noticia, don José... ...cuál es el primer... ...soplo, la primera noticia... ...cómo llegan hasta allí... ...yo estaba paseando por Benicarlo... ...que está a unos 7 kilómetros de ese lugar... ...entonces... ...oí pasar una... ...una... ...unos... ...unos coches de... ...unas sirenas... ...y me... ...me alarmé, como siempre... ...en busca de la noticia... ...pesqué enseguida que pasaba algo... ...y me marché detrás de uno de esos coches... ...y llegué hasta el camping... ...alfa, que es donde estaba el... ...el epicentro... ...de la acción... ...aquello fue... ...dantesco... ...cuando yo llegué allí... ...y vi aquellos cadáveres que estaban... ...como si fueran maniquís... ...de cera... ...esparcidos por el camping... ...y aquel tremendo... ...porque tenga en cuenta que hubo 333 muertos... ...y aquello fue realmente impresionante... ...fue un acto realmente que... ...difícilmente olvidaré... ...jamás en la vida... ...porque fue uno de esos actos... ...que se recuerdan... ...para siempre... ¿Qué tiene que hacer un periodista... ...don José... ...cuando se encuentra ahí... ...entre esos cadáveres... ...que todavía estaban encombustionándose... ...para... ...para echarle redaños... ...y hacer su oficio... ...que en el fondo es para... ...para también lo que estamos... ...y coger... ...notas de todo aquello... ...hacer fotografías... ...¿cómo fueron aquellos momentos para usted? Pues fueron unos momentos tremendos... ...pero en los que no... ...yo no sabía exactamente... ...de dónde estaba... ...y ni lo que hacía... ...porque si hubiera sabido lo que hacía... ...y lo que... ...me hubiera puesto a temblar... ...porque aquello era para temblar de verdad... ...lo que pasa es que... ...el oficio que llevas dentro del periodismo... ...y lo que... ...se presagia en aquel momento... ...y viendo que toda la gente de España... ...ya te llamaban... ...por teléfono... ...porque aquello fue un impacto tremendo... ...que traspasó las fronteras... ...las fronteras de la información... ...en pocos segundos... ...aquello fue realmente impresionante... ...yo realmente... ...aún vivo ahora aquellos momentos... ...y cuando lo recuerdo... ...me se pone la carne de gallina... ...y se transmite don José... ...se transmite ese momento... ...porque estar ahí... ...ninguno de los que no hemos estado ahí... ...en aquel momento... ...nos lo podemos imaginar... ...aquellas imágenes dieron la vuelta al mundo ¿verdad? ...sí, sí... ...se transmite... ...porque me dieron la vuelta al mundo... ...y además de mí... ...fueron diariamente... ...las agencias y periódicos... ...que me llamaban... ...para publicar todos aquellos actos... ...y fueron unas fotografías... ...realmente escalofriantes... ...que venían en todos los periódicos... ...en la vanguardia de Barcelona... ...en el Carreo Catalán... ...en el ABC de Madrid... ...en muchos sitios de España... ...se presagió aquel acto... ...tan tremendo que ocurrió... ...en los alfaques de San Carlos de la Rápita... ...yo perteneceré incluso... ...a la orilla del mar... ...que fue donde... ...estaban dándose... ...aquel momento que estoy temblando... ...a estos instantes... ...y lógicamente... ...aquello fue realmente fabuloso... ...fabuloso y escalofriante... ...porque... ...entrar... ...y estar al lado del mar... ...cuando la gelaba una bullía... ...porque estaba... ...estaba burbujeando... ...porque aquello era tremendo... ...pues de verdad... ...me emociono en estos instantes... ...porque aquello fue para recordar... ...y para ver... ...porque incluso se dijo... ...que algunos... ...claro, eran campistas... ...estaba a tope... ...y algunos se habían sorprendido... ...incluso en sus hamacas... ...estaban carbonizados... ...sentados todavía... ...en el acto como de echarla así... ...está todos ahí... ...hay alguna escena que particularmente... ...no se puede olvidar, don José... ...pues muchas escenas para no olvidar... ...pero una de las escenas para no olvidar... ...fue... ...en el epicentro del camping... ...eh... ...allí fui yo... ...porque... ...para hacer fotografías... ...y vi los cadáveres sentados en las ramacas... ...y que parecían maniquís... ...parecían personas de... ...de... 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 ...de ciencia y ficción... ...que aquello impactaba de tal forma que... ...te dejaba la carne helada... ...y aquello era... ...realmente escalofriante... ...y un cráter, ¿no, don José? ...un cráter gigantesco... ...que se quedó ahí en medio... ...de la explosión, ¿no? ...en medio de la general 340... ...quedó un cráter tremendo, sí... ...que se dejó... ...dejó huella para siempre... ...pues, don José... ...no queríamos más que recordar... ...con uno de los principales protagonistas periodísticos... ...que vivió una de las noticias... ...sin duda, más impactantes... ...en una de las tragedias más fuertes... ...y que, gracias a él, pudimos conocer... ...y ver imágenes que han dado la vuelta al mundo... ...y que demuestran a veces que... ...bueno, la desgracia... ...porque fue una desgracia tremenda... ...un cúmulo de errores tremendo... ...pues, se cebó... ...ni más ni menos que... ...nos comentaba don José... ...con más de 300 muertos, ¿no? ...sí, sí, 349 muertos... ...hubo en total... ...con 349 cruces... ...que hay instaladas... ...en el mismo camping... ...donde está el camping... ...ahora... ...ahí hay 349 cruces... ...que señalan... ...los muertos que hubo en aquella... ...en aquella... ...trageria. No nos extraña por lo tanto don José... ...incluso que hayamos recibido mensajes... ...la gente, claro... ...incluso gente que le cogió miedo al sitio... ...es hasta lógico un poco, ¿no? ...hemos recibido mensajes de... ...de turistas... ...en el buen sentido... ...porque es una zona preciosa y maravillosa... ...pero que le cogieron, claro... ...una sensación como de... ...de escalofrío... ...que como decimos... ...les hacía casi pasar deprisa... ...cuando pasaban por allí, ¿no? Yo creí que allí no volvería nunca más nadie... ...porque allí... ...aquello era tremendo... ...y cuando pasabas por allí... ...te daba la sensación... ...de ver todo aquello calcinado todavía... ...realmente impresionante... ...y luego cuando colocaron... ...aquí a 340 y tantas cruces... ...en una estrella que hay en el mismo camping... ...y que recuerda la tragedia... ...aquello fue realmente impresionante. Don José Palanque descubría aquella noticia... ...para la vanguardia... ...y su buen hacer periodístico... ...hizo que hoy... ...por ejemplo hoy... ...26 años después... ...podamos recordar esta historia... ...que es parte de la historia negra de España... ...pero de la historia, evidentemente. Un abrazo muy fuerte, don José... ...y muchas gracias desde Benicarlo... ...por atender la llamada de la cadena SER. Pues una... ...gracias de vosotros... ...por recordar ese hecho... ...que yo lo recordé... ...y lo recuerdo todos los años... ...cuando llegan esas fichas, más o menos... ...y que... ...están en mi corazón... ...como algo que pasó... ...como un sueño... ...que... ...completó... ...una de las noticias más grandes... ...que he servido yo como periodista... ...y que me dejaron una profunda huella... ...en mi corazón. Don José, un abrazo muy fuerte... ...y a seguir con esa... ...auténtica raza de periodista... ...que eso jamás se pierde... ...un abrazo muy fuerte, amigo. ...igualmente, gracias. La otra realidad... ...Milenio 3... ...en la SER. Este programa empezaba... ...como una aventura de verano... ...y por muchos amigos, ¿no? Por Mariano, por Antonio... ...por Daniel, por tanta gente... ...pues mira, tercera temporada... ...y cuando uno oye a veteranos... ...como José Palanque... ...siente su orgullo del periodismo... ...y yo te voy a decirlo... ...compañeros... ...Catia, Carmen... ...Carlos, Juanma... ...que me siento... ...profundamente orgulloso... ...de compartir con vosotros... ...esta aventura... ...un año más... ...os lo digo así de claro... ...a ver si nos va a hacer llorar ahora... ...no, no... ...la gente... ...si nos va a hacer llorar o no... ...dice que está verdaderamente asustado... ...¿será casualidad que hace una hora... ...me enteré por mi padre... ...lo que pasó en este camping... ...y ahora escuché este programa? Las casualidades no existen... ...mi amiga tiene un chalet en la zona... ...y esta noche vamos a dormir allí... ...pasaremos por delante... ...pero creo que se me quitan las ganas... ...nos dice Marta... ...Milenio, en un universo regido por el orden... ...por las leyes de la física... ...de la química... ...yo tampoco creo en la casualidad... ...nada pasa porque sí... ...Javi de Coruña nos dice esto... ...estamos cinco chavales solos... ...en un camping en Caspe... ...iluminados tan solo por los relámpagos... ...nos estáis poniendo los pelos de punta... ...seguida así... ...desde Porriño, en Pontevedra... ...Manuel nos dice que una profesora... ...le contó que la Santa Compaña... ...es la que abre la procesión... ...y va con una cruz en la mano... ...que él piensa que nuestro... ...nuestro corresponsal... ...lo que vio fue la Santa Compaña... ...y lo que hay que hacer es santiguarse... ...Antonio de Leganés nos dice... ...ya empezamos... ...voy en el camión... ...ya asustado para toda la noche... ...qué bien... Buenas noches Iker... ...¿te acuerdas hace años en Gasteiz... ...nuestra ciudad... ...cuando chocaron dos camiones... ...de reparto de butano... ...al lado del cementerio... ...nos lo cuenta Andoni... ...otro amigo que nos dice... ...las muertes repentinas... ...accidentales... ...a veces nos esclavizan... ...a deambular... ...en el sitio del suceso... ...1 y 59... ...yo creo que vamos a dejarlo aquí... ...compañeros... ...volvemos con un mar... ...tremendo de historias... ...me impactó profundamente... ...la historia de los alfaques... ...sinceramente... ...764-0 palabra milenio... ...porque estos casos... ...surgen a veces así... ...estos recuerdos... ...surgen a veces así... ...en esa ocasión fue un mail... ...milenio3 arroba cadenaser.com... ...la historia de Javi de Zaragoza... ...circulaba... ...y se encontró con algo... ...ocho personas... ...algunos con cubos... ...y prendas... ...de turistas. Milenio3... Si quieres viajar a lo desconocido... ...no dejes de leer... ...El archivo del misterio... ...de Iker Jiménez... ...los libros del tercer milenio... ...publicados por Editorial Edad... ...ya a la venta... ...El enigma nazi de José Lesta... ...El código B de David Zurdo... ...Top Secret de Santiago Camacho... ...Magos y Reyes de Marra y Bueno... ...y El camino de Santiago... ...de Mariano Fernández Urresti... ...si te gusta el misterio... ...esta es tu colección. Milenio3... ...una ventana abierta... ...hacia otros mundos... ...Milenio3... ...Milenio3... ...2 y 6 minutos... ...1 y 6 en la Comunidad Canaria... ...porque vamos a viajar hasta allí de nuevo... ...todavía resuena en nuestra memoria... ...en nuestro sentimiento... ...la gratísima acogida... ...que nos recibís... ...nos disteis... ...amigos de Canarias... ...la verdad es que yo... ...me encuentro hasta un poco confuso... ...porque... ...me lo acaban de decir en... ...en la pecera... ...el compañero Juanma Frasquet... ...y Katy y Carmen... ...es que... ...hoy es 11S... ...y cuando uno... ...en su programa... ...en vuestro programa... ...que habitualmente toca un... ...amplísimo abanico de temas... ...habla de terror... ...se da cuenta de que el terror... ...también es absolutamente real... ...un terror que... ...cumple ahora... ...exactamente tres años... ...el número 11... ...y su terrorífica maldición... ...ojalá nunca tengamos que volver a hablar de... ...de ese 11 en sentido... ...absolutamente criminal... ...que los 11 sean sólo... ...las eliminaciones... ...que cantan nuestros amigos de Carrusel... ...o nuestro amigo... ...Joserra o Joseba en el Larguero... ...nosotros ahora Carmen... ...nos vamos a Canarias... ...¿te parece por qué? ...porque... ...la semana pasada... ...había... ...un grandísimo susto... ...en Radio Club Tenerife... ...hablábamos con sus directivos... ...se había grabado algo extraño, ¿no? ...pues sí... ...que además nos avisaban justo cuando estábamos allí... ...hablábamos antes de casualidades... ...y ellos nos decían... ...es que las casualidades no existen... ...porque fijaros... ...esta semana justo... ...hemos grabado algo... ...en una procesión que se hace... ...allí de un Cristo... ...pues se encontraban... ...algunos de los reporteros... ...de Radio Tenerife... ...se encontraban allí... ...y por casualidad... ...en el estudio... ...mientras una de las reporteras... ...acercaba el micrófono... ...para que se oyeran... ...pues esa procesión... ...se oyó algo... ...se grabó algo... ...una voz que... ...identificaron como el quejito de un moribundo... ...a partir de ahora necesito vuestra opinión... ...que sabéis que es básica... ...7640... ...y recordamos Carmen... ...porque no lo hemos hecho en toda la primera media hora... ...ese premio... ...vamos a regalar... ...tres ejemplares... ...de un mensajero en la noche... ...que como veréis... ...es una historia apasionante... ...que vamos a tratar luego... ...en los últimos minutos... ...igual de apasionante lo que se grabó... ...así que como ahora tenemos un amplio abanico de voces... ...y lo repito... ...es que a mí no me gusta mucho buscar de esto... ...pero es que las últimas dos o tres semanas... ...la actualidad nos lleva allí... ...vamos primero a Canarias y luego a Portugal... ...en este programa lo prometido es deuda... ...iniciamos dos investigaciones... ...hay que terminarlas... ...o por lo menos tenemos que... ...seguir... ...todos juntos... ...indagando... ...todos con el oído afinado... ...porque comienza... ...el misterio de las... ...como diría Constantín Raudíbea... ...que el científico... ...voce sin rostro... ...de momento Carlos Barroso... ...que vuelve y con más fuerza que nunca... ...nos lleva al archipiélago de nuevo... ...la semana pasada... ...una noticia alertaba a nuestros compañeros... ...de la cadena SER en Tenerife... ...una voz desagradable... ...como el quejido de un moribundo... ...surgía en una conexión en vivo... ...en la procesión del Cristo de la Laguna... ...la investigación en el lugar de los hechos... ...ha corroborado que este tipo de sonidos... ...ya habían sido registrados en la misma población... ...un colaborador de Milenio III... ...Héctor Pérez Fajardo... ...pudo grabarlos... ...hace no mucho tiempo... ...2 y 10 minutos... ...24 grados exactos... ...en el exterior de la Gran Vía de este estudio 1... ...que por cierto pronto queremos hacer rondas... ...para que vengáis... ...de una vez va a ser imposible... ...porque nunca habíamos estado todos en el estudio... ...pero queremos empezar a hacer... ...grupos... ...comandos de amigos... ...en el buen sentido de la palabra por supuesto... ...que se vengan aquí con nosotros... ...a compartir esta penumbra... ...espero que sea un día más agradable... ...más interesante en el sentido informativo... ...porque hay que volver... ...nuestros pasos... ...sobre lo acontecido... ...en Tenerife... ...vamos a empezar escuchando la voz de nuevo... ...¿os parece amigos... ...investigación a partir de ahora... ...queremos saber lo que escucháis... ...nosotros no lo tenemos muy claro... ...solo escuchamos una especie de eso... ...grito... ...o respiración extraña... ...Juanma Frasquet la tiene ya preparada... ...vamos con ello... ...muy bien, bueno pues para lo que vemos... ...y como siempre además... ...la laguna no solamente lo festeja de la... ...ahí teníamos el primer documento... ...era Noemi... ...si no recordamos mal... ...Cármen la persona que estaba en un Cristo muy devoto... ...el Cristo de la Laguna... ...estaba conectando con los compañeros de hoy por hoy... ...y los compañeros de hoy por hoy... ...se dan cuenta perfectamente... ...de que una especie de grito... ...además muy concreto... ...que no parece un sonido telefónico... ...que no parece alguien que se acerca al micrófono... ...la corresponsal... ...no escucha nada... ...se dan cuenta de que hay algo... ...inquietante, extraño... ...si te parece antes de repetirla... ...Juanma... ...vamos a escuchar primero... ...vamos a recordar... ...aunque ocurrió hace siete días... ...lo que nos decía... ...para ponernos en situación... ...Luis Dorta... ...uno de los reporteros... ...de los redactores... ...de ese hoy por hoy... ...en Canarias... ...la verdad es que a mí... ...oírlo me desagrada... ...me pone los pelos de punta... ...y la verdad es que yo no soy una persona... ...que esté muy pendiente de estas cosas... ...y cuando uno... ...no solamente lo escucha... ...la primera vez... ...porque yo sí que... ...me percaté de ese sonido... ...cuando estábamos realizando... ...el hoy por hoy... ...el tajaraste en directo... ...la compañera Noemi Hernández... ...no lo escuchó... ...porque estaba hablando en ese momento... ...y el compañero en realización... ...tampoco se percató... ...yo realmente... ...miré para todos lados... ...porque pensé que... ...que bueno... ...que aquellos había colado... ...que habían entrado... ...uno está acostumbrado... ...a sonidos de teléfono... ...a interferencias... ...pero ese sonido... ...me resultó realmente extraño... ...¿no?... ...de hecho me quedé... ...me fijé en la hora... ...eran las 12 y 54... ...y dije... ...tengo que volver a rescatar el sonido... ...y fui después al archivo... ...a buscarlo... ...y la sorpresa fue... ...pues tremenda... ...cuando lo volví a escuchar... ...porque... ...cuando uno... ...retoma de nuevo ese sonido... ...eh... ...vuelve a ponerse de los pelos de punta... ...los compañeros de la radio incluso... ...pues algunos ni siquiera querían escucharlo... ...porque les resulta realmente desagradable... ...y era la voz del compañero Luis Dorta... ...en el estudio nos dimos cuenta... ...o se dieron cuenta mejor dicho... ...el César López del César... ...de que había una conexión... ...con una voz previa... ...con una voz anterior... ...Fernando Hernández... ...el especialista en aborígenes... ...que llevamos para hablar de las pirámides de Wimar... ...junto a Sebastián... ...uno de los responsables del complejo de Wimar... ...de repente dio... ...la luz de alarma... ...de repente dijo que... ...caramba esto me suena... ...ella empezó una investigación paralela... ...al parecer... ...en el mismo lugar... ...en la misma población en el laguna... ...se habían grabado... ...unas inserciones muy similares... ...era curioso, era raro... ...de nuevo la casualidad... ...una especie de grito también mortecino... ...como un estertor... ...lo que sea... ...o un defecto de los micrófonos... ...por cualquier cosa... ...en la Comunidad Canaria... ...aunque bueno... ...parece un poco extraño... ...recordamos las palabras... ...de Fernando Hernández... ...es que bueno... ...como bien decía el compañero José Gregorio... ...es curioso que esa misma... ...incluso la misma entonación de vos... ...lo hayamos encontrado... ...en la que obtuvo nuestro compañero Héctor... ...y... ...lo curioso de esta... ...que se ha recogido... ...es la claridad... ...es decir... ...no hace falta... ...ponerle especialmente... ...el oído para escucharla... ...es decir... ...es clara y nítida... ...es clara y nítida... ...vosotros qué opináis... ...qué pensáis... ...pues mira por ejemplo... ...Pilar de Madrid nos dice... ...caramba con la ventana abierta... ...a otros mundos... ...yo entiendo que la voz... ...es un susurro de desprecio... ...mucha gente... ...la semana pasada desde allí... ...emitiendo desde allí... ...decía chica... ...esa chica... ...o una chica... ...bueno... ...la escuchamos... ...porque ahora viene la curiosidad... ...el comprobar como... ...tiempo atrás... ...otros reporteros... ...en otras circunstancias... ...habían grabado algo muy parecido... ...escuchamos de nuevo Juanma... ...si te parece... ...esa psicofonía... ...en La Laguna... ...hace apenas unas semanas... ...muy bien... ...bueno pues Ferroque vemos... ...y como siempre además... ...La Laguna no solamente lo festeja... ...de la forma... ...bueno con todas esas actividades... ...que un poco... ...bueno ahí lo teníamos... ...Carmen... ...otros amigos que nos dicen... ...no la Iker... ...parece que dice lo mismo que ella... ...pero al revés... ...lo mismo que Noemí... ...y otro nos dice... ...yo creo que dice... ...vete niña... ...podéis ponerlo invertido... ...a lo mejor se entiende algo... ...hicimos la prueba... ...porque se le ocurrió a Juanma... ...eh... ...y en ese momento no se podía hacer... ...no ocurría nada especial... ...pero hoy si vais a tener una cosa... ...que no sé si es mi habitual... ...eh... ...nuestro técnico ha ralentizado... ...algunas de las voces... ...que vienen después... ...porque viajaremos a Portugal... ...con más voces... ...hoy es día de... ...como decía de afinar oídos... ...eh... ...y veremos que... ...bueno... ...conclusión sacamos... ...como siempre la opinión es la vuestra... ...nosotros no sabemos... ...ni qué es esto... ...ni qué deja de ser... ...ni de dónde viene... ...y qué naturaleza tiene... ...por supuesto... ...pero que es curioso... ...desde luego... ...decíamos su nombre... ...héctor Pérez Fajardo... ...que es... ...eh... ...colaborador también de este programa... ...y otro de los... ...eh... ...bueno... ...pues hay que decirlo... ...activísimos investigadores... ...canarios... ...él tiene una sorpresa que contarnos... ...héctor... ...buenas noches amigo... ...buenas noches Iker ¿qué tal? ...bueno... ...primero encantado de saludarte... ...eh... ...porque hablamos también de sus investigaciones... ...cuando estuvimos allí en... ...en... 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 ...hablamos contigo hace mucho tiempo... ...yo no sé exactamente... ...qué fechas cuando empiezas a publicar tú... ...la historia de... ...la Casa de la Laguna... ...aproximadamente en el 2002... ...creo que fue hace dos años ya... ...y hablábamos de esto también... ...del... ...del Museo de la Laguna... ...que es donde tuvimos nosotros... ...una inclusión que como bien decía Fernando... ...se parece mucho a esta voz que... ...que sostuvo en esta procesión ¿no? Oye Héctor vamos a ver... ...ahora vamos a escuchar esa voz... ...una de las inserciones... ...que es muy parecida... ...yo ante todo quiero saber... ...eh... ...tu opinión... ...había alguna conexión... ...tiene algo que ver con el Cristo... ...una cosa es... ...la procesión del Cristo... ...y otra cosa... ...la que tú estabas investigando... ...y entrevistando en esos momentos ¿no? ...no tiene nada que ver... ...en esos momentos no tiene absolutamente nada que ver... ...¿qué era exactamente... ...qué era exactamente lo que tú estabas haciendo... ...en ese lugar y por qué? ...bueno estábamos investigando el caso... ...en el Museo de Historia de la Laguna... ...porque son muchos... ...son ciertos los testimonios que hablan de que... ...de que está supuestamente encantado ¿no? ...incluso de haber... ...se han visto espectros... ...voces, ruidos, etcétera ¿no? ...el caso del museo es muy conocido... ...por la famosa leyenda de Catalina ¿no? ...que parece que desaparece... ...y los sucesos extraños que suceden en el museo... ...son muy repetitivos ¿no? ...hablamos de pasos desde la sección 3 a la 6... ...que los que son de la Laguna... ...son de Tenedife... ...conocen muy bien el museo... ...porque es bastante famoso ¿no? ...no solamente por la leyenda... ...sino por la riqueza cultural ¿verdad? ...aparte de esto son varios los sucesos extraños ¿no? ...no repetitivos como decía... ...desde la sección 3 a la 6... ...una vitrina que parece que se cae siempre... ...que es una vitrina que encierra un Cristo... ...dentro... ...y es bastante pesada... ...y muchos de los vientos de seguridad... ...de la limpieza, administración del museo etcétera... ...han oído como se cae... ...como se cae esa vitrina... ...porque hace un estruendo espantoso ¿no? ...y cuando suben pues en realidad no ha sucedido nada ¿no? ...y claro incluso hay unas familias... ...familias que se trasladan al museo para ver... ...sienten como malas vibraciones en ese museo ¿no? ...y a partir de estos testimonios... ...pues nosotros decidimos pues... ...entrevistar a todos los empleados del museo... ...y curiosamente todos habían tenido experiencias extrañas dentro de este museo... ...cosa que claro no se hablaba mucho de estos sucesos... ...héctor decías que todos ¿eh? ...todos los empleados de alguna manera u otra habían tenido un encuentro con lo extraño... ...incluso constatadas bajas médicas por el hecho de haber visto el espectro de esta chica ¿no? ...la llaman Catalina... ...porque lo que nos ha llegado con tradición oral de... ...que es la que supuestamente se aparece es Catalina ¿no? ...que curioso... ...la verdad es que una vez más recuperamos la historia de edificios oficiales... ...o por llamarlo así sí... ...que desempeñen una labor... ...que tiene que ver con... ...con el lugar... ...muy concreto y muchas veces a nivel cultural o de administración... ...y que de repente bueno pues ocurren en su interior este tipo de fenómenos... ...bueno... ...la historia también se... ...incluso ellos se benefician en cierto modo para darle publicidad al museo... ...organizaban las llamadas noches de miedo ¿no? ...que eran simplemente representaciones de... ...de la leyenda de Catalina... ...dentro de las estancias del museo... ...o sea que el fenómeno Héctor está totalmente imbricado en lo que es la... ...la tradición cultural de allí... ...sí exactamente... ...qué curioso... ...bueno pues nuestro compañero Héctor... ...eh... ...resulta que estaba grabando a una de esas personas... ...ahora nos contará un poco la historia... ...pero lo primero quizás sea escuchar la voz... ...recordamos la anterior... ...los la ha puesto Juanma un par de veces... ...ese grito... ...y ahora vamos a escuchar otra cosa... ...grabada claro... ...dos años antes... ...todos muy atentos por favor... ...es... ...otra manera... ...digámoslo así... ...otro grito pero... ...nos da una sensación... ...absolutamente similar... ...y que además se cuela de la misma forma... ...cuando una persona en ese entorno está hablando... ...de un tema concreto... ...otra especie de estertor para algunos... ...bueno vosotros opinéis... ...lo escuchamos... ...de raíles... ...conmigo arriba me veo un salto cerrado... ...y... ...la verdad... ...pero no lo tiene... ...en este momento... ...es una situación grande... ...ahí teníamos uno de los gritos... ...una especie de grito como de dolor... ...¿no?... ...la grabación no es muy buena... ...hay que avisarlo... ...pero de repente... ...surgía... ...ese... ...ah... ...ese grito... ...que es muy parecido al anterior... ...vamos a hacer una cosa Juanma... ...ya sabes que... ...las noches que hay voces... ...tienes que trabajar el triple... ...porque estamos de un lado para otro... ...buscando cortes... ...eh... ...vamos a hacer una experiencia... ...¿podemos poner... ...la psicofonía... ...obtenida en el 2004... ...la primera... ...y después unida a la segunda... ...es posible ponerla una y otra... ...eh... ...para que todos nuestros oyentes... ...7640 puedan opinar... ...se parece o no se parece... ...son imaginaciones nuestras... ...son casualidades... ...este grito... ...tiene un mismo sentido... ...nos deja una misma sensación... ...lo escuchamos Juanma... ...muy bien... ...bueno pues para lo que vemos... ...y como siempre además... ...la laguna solamente lo festeja... ...de la forma... ...bueno con todas esas actividades... ...de raíles... ...conmigo arriba me veo un salto cerrado... ...que la verdad... ...pero no lo tiene... ...en este momento no lo tiene... ...bueno pues ahí estaba el documento... ...Héctor ¿a quién estabas entrevistando... ...en esta inserción... ...supuestamente psicofónica? ...entrevistando a Bernardo... ...que es uno de los guías del museo... ...uno de los más veteranos... ...y curiosamente... ...la entrevista se la estábamos realizando... ...a los pies del pozo... ...que actualmente se encuentra... ...pues tapeado ¿no?... ...que es donde... ...según la tradición oral... ...nos dice que... ...Catalina... ...cuando... ...porque la leyenda es... ...que los padres de Catalina... ...obligan a casarse a esta joven... ...con un hombre mucho mayor que ella ¿no?... ...entonces esta joven... ...se suicida... ...arrojándose al... ...al pozo el día de su boda... ...y es curioso que la... ...la psicofonía fuera... ...obtenida en ese... ...en ese preciso lugar ¿no?... ...el caso es que... ...como tú dices... ...no se escucha... ...el sonido es un poco peor ¿no?... ...nosotros no teníamos la intención... ...de coger ninguna psicofonía... ...y íbamos simplemente... ...grabando... ...para grabar la entrevista... ...para... ...posteriormente pues pasarla... ...a papel ¿no?... ...para... ...para publicar el artículo... ...eh... ...y es que... ...durante la entrevista... ...se cuela esa voz... ...de repente incluso... ...eh... ...suena bastante fuerte ¿no?... ...por encima de la voz del... ...del entrevistado... ...y... ...y... ...y es eso... ...el ruido de arrastre de la... ...una simple grabadora de reporteros... ...y en la que llevábamos ¿no?... ...pero yo creo que se oye bastante... ...con bastante claridad ¿verdad?... Se oye clarísimo... ...y ahora bueno... ...veremos cómo se queda la gente... ...nosotros nos quedamos siempre con esa interrogante... ...las investigaciones... ...eh... ...José Gregorio y Fernando Hernández... ...que en el estudio la semana pasada decían... ...caramba... ...es muy parecido... ...y no había conexión alguna... ...era una historia... ...eh... ...que no tiene conexión alguna... ...aparente... ...con... ...eh... ...lo ocurrido en la laguna de nuestros compañeros... ...de hoy por hoy... ...la voz... ...¿tú qué opinas?... ...sí se parecen bastante... ...por lo menos el... ...el... ...el DGF ¿no?... ...el... ...sí la voz o el grito... ...el... 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 ...el entorno ese ¿no?... ...y yo creo que en esta voz... ...puedo apreciar un... ...que lo que dice... ...un no muy grave ¿no?... ...muy prolongado... ...mhm... ...bueno vamos a ver qué opinan también... ...nuestros amigos... ...héctor muchísimas gracias amigo... ...y seguimos en contacto... ...para cualquier novedad... ...de este aspecto... ...porque Canarias siempre... ...siempre está activa a este nivel... ...y por fortuna... ...vega un placer... ...un placer Héctor... ...un abrazo hasta luego... ...la otra realidad... ...Milenio 3... ...en Láser... ...2 y 22... ...y vamos con mensajes... ...que nos envían al 7640... ...palabra clave Milenio... ...como el de Alberto de Barcelona... ...que nos dice a mí me parece... ...que dice... ...es la chica... ...Juanvi de Valencia... ...yo creo que dice... ...no hay más visitas... ...Carlos de Alicante... ...yo escucho... ...calla chica... ...yo creo que no dice nada... ...parece un susurro agónico... ...nos dice otro amigo... ...antes de escuchar chica... ...es como un susurro... ...una respiración larga... ...saludos a todos los del programa... ...nos dice Sandra... ...¿y la gente coinciden... ...en que se parecen... ...o disiente? ...pues por el momento... ...nos están diciendo... ...solo lo que dice... ...lo que se entiende... ...lo que se entiende... ...dice como... ...la primera claro... ...que dice... ...otro Ernesto de Valencia... ...nos dice la voz... ...dice vete... ...miña... ...todo esto entroncaría... ...y si acudimos al esoterismo... ...al espiritismo más antiguo... ...y también más rancio... ...hay que decirlo así... ...y del que hay que decirlo... ...yo particularmente... ...no me fío mucho... ...pero... ...ahí están sus datos... ...sus doctrinas... ...como otras cualquiera... ...desde luego científicas no... ...porque el espiritismo... ...nunca tenía nada de científico... ...siempre es el caso de sorprendente... ...que también es importante... ...los espiritistas... ...tenían una... ...explicación ellos... ...nunca se pudo demostrar... ...para este tipo de fenómenos... ...donde los hechos se repetían... ...es decir... ...también nos valdría... ...para todo lo que íbamos a comentar... ...incluida la visión... ...de Javier Martín... ...muy cerca de los alfaques... ...como decíamos antes... ...como películas que se repiten... ...que se proyectan una y otra vez... ...a veces con espectadores... ...y a veces en completa soledad... ...¿cuál sería esa teoría... ...que tiene más de un par de siglos... ...Carmen? Estaríamos hablando de... ...impregnación ambiental... ...y según esta teoría... ...los sonidos o las imágenes... ...pueden perdurar en un lugar determinado... ...a través del tiempo... ...con la posibilidad de ser captados... ...en determinados momentos... ...es decir... ...y que serían como fragmentos del pasado... ...congelados... ...en forma de energía... ...que en un determinado momento... ...pues son captados... ...o por una cámara... ...o por una grabadora... ...y esta inserción concreta... ...de Carmen Porter... ...de nuestra compañera... ...me hace a mí reflexionar... ...y adelantaros... ...que va a haber muchísimas novedades... ...en Milenio... ...entre otras... ...a ver qué os parece... ...el diccionario... ...del misterio... ...por qué tenemos que saber... ...qué es una impregnación... ...por qué demonios... ...hay que saber... ...qué es un ectoplasma... ...qué es un osciloscopio... ...qué es mil cosas... ...que tienen que ver en fondo... ...con el misterio... ...bueno pues sobre todo... ...en las madrugadas de 3 a 4... ...aparte de las dramatizaciones... ...que vuelven con todo el equipo de producción de la SER... ...aparte de mil historias nuevas... ...de mil secciones... ...vamos a tener... ...los términos... ...vamos a aprender un poco todos... ...para saber manejarnos mejor... ...yo el primero... ...en estas historias... ...impregnación... ...los alfaques... ...la laguna... ...sí, no... ...vosotros opináis... ...ahora ponemos rumbo... ...a otra investigación... ...que estaba sin concluir... ...y que seguirá sin concluir... ...porque en el misterio... ...muy pocas veces se pone... ...el sello de definitivo... ...pero hace 3 semanas... ...José Manuel García Bautista... ...y Guillermo León... ...nos hablaban de unas investigaciones... ...que se habían iniciado en Faro, Portugal... ...no era la primera vez... ...que de ese lugar concreto... ...si no recuerdo mal... ...Tavira... ...nos venían noticias de... ...apariciones... ...bueno pues... ...qué mejor programa que el de hoy... ...para saber... ...cómo van las cosas... ...nunca dejamos nada a medias... ...procuramos por lo menos... ...que tengáis toda la información... ...viajamos a Portugal... ...vamos allá... ...José Manuel García Bautista... ...enviado especial de Milenio 3 a Faro... ...en Portugal... ...ha sufrido una serie de amargas experiencias... ...que fueron captadas... ...fielmente por las grabadoras... ...las supuestas inserciones psicofónicas... ...muy de fondo... ...parecen transmitir un inquietante mensaje en portugués... ...¿cómo disfruta Frasquet, eh... ...cuando... ...cuando le digo... ...yo vas a tener que entonar un programa de esos de... ...de espiritismo... ...de... ...de... ...de apariciones... ...siempre sobre el papel, amigos... ...siempre sobre el papel... ...que aquí simplemente exponemos los hechos que nos van llegando... ...intentamos... ...como hemos hecho con los alfakes... ...que tengáis toda la información... ...si ocurrió algo... ...¿qué ocurrió? ...si hubo un periodista... ...¿cuál fue el primero? ...si hay un testigo... ...aquí está la voz... ...es nuestra línea... ...mejor o peor... ...nuestros compañeros estaban en Portugal... ...uno sobre... ...el terreno... ...pasándolo bastante mal me parece a mí... ...no es la primera vez... ...y otro... ...desde el laboratorio... ...investigando... ...lo que son unas voces... ...os lo advierto... ...muy complicadas... ...la curiosidad... ...que están en otro idioma... ...esto no es muy normal... ...pero hay que afinar el oído un montón... ...un montón... ...José Manuel García Bautista... ...nuestro corresponsal en Andalucía... ...buenas madrugadas... ...buenas noches Iker, buenas madrugadas a todos... ...¿cómo estás? ...pues aún sorprendido... ...por... ...por bueno... ...por toda la... ...toda la información que estáis dando esta noche... ...por supuesto... ...y por lo que nos trajimos de Portugal... ...que no es poco... ...vamos a saludar a Guillermo... ...Guillermo León, Sevilla... ...buenas noches... ...buenas noches Iker... ...compañero... ...hace tan solo un par de semanas... ...por aquí estabas ¿verdad? ...y ahora ya metido... ...nos prometiste que... ...te ibas a meter también a fondo... ...analizar todo el material ¿no? ...exacto... ...un material bastante... ...bastante fuerte ¿eh? ...sí... ...pero a la vez de fuerte... ...bueno... ...primero hay una cosa que a mí me ha parecido... ...amigos muy fuerte... ...y abrimos aquí el debate... ...eh... ...porque... ...la voz que... ...que creo escuchar... ...y vamos de voces... ...la voz que creo que parece de fondo... ...cuando está hablando José Manuel en algunos momentos... ...es una voz muy parecida ¿no José? ...es una voz... ...que parece que es la misma persona... ...una mujer... ...sí, sí... ...yo... ...es más yo apostaría a que se trata de la misma voz... ...sin embargo... ...habría que decir que... ...mientras que yo hacía ese recorrido... ...por la... ...por la casa en el que iba comentando a... ...a una cámara... ...pues... ...por dónde iba... ...y haciendo una descripción y demás... ...pues... ...se empiezan a filtrar ruiditos... ...que por supuesto... ...yo no... ...yo no oigo... ...y que... ...luego tras analizar la cinta... ...pues... ...descubrimos que es una... ...bueno... ...gracias a los ordenadores evidentemente... ...descubrimos que es una... ...una voz de una chica... ...de una mujer... ...eh... ...que... ...parece que por el timbre... ...por las características de esa voz ¿no? ...por el sonograma de... ...de esa voz femenina... ...parece que es la misma mujer... ...sin embargo... ...mientras que hicíamos... ...estábamos haciendo esa... ...esa grabación... ...eh... ...exfecto el... ...el cámara y yo... ...no venía nadie más con nosotros... ...que es lo curioso... ...sin embargo la voz como bien apunta... ...sí parece ser que... ...parece ser que es la misma... ...y por supuesto hablando en... ...en perfecto portugués... ...oye me vais a hacer un... ...un pequeño favor... ...y toda la audiencia que estará ahí atrapada con vosotros... ...y con vuestras opiniones... ...nadie tiene por qué saber... ...y por qué seguirnos tan habitualmente... ...como para conocer... ...en profundidad... ...qué demonios... ...está investigando ahí José Manuel... ...así que si os parece... ...vamos a recordar un poco... ...eh... ...qué hace allí nuestro compañero... ...la investigación se llevó a cabo... ...en una villa portuguesa... ...situada entre las localidades... ...de Tavira y Faro... ...esta casa durante muchos años... ...estuvo sin habitar... ...hasta que los actuales dueños... ...la adquirieron y remodelaron... ...al igual que el extenso jardín... ...que la rodea... ...la esposa del dueño anterior... ...murió de una larga y penosa enfermedad... ...y su familia decidió irse del lugar... ...para no seguir recordando... ...en 1997 es adquirida por la familia Méndez... ...y tras hacer una serie de arreglos... ...comienzan a habitar en ella... ...al poco tiempo de instalarse... ...comenzaron a escuchar extraños ruidos... ...en la guardilla... ...a los que no dieron en un principio... ...mucha importancia... ...y los atribuyeron a simples roedores... ...pero días más tarde empezaron a oírse gritos... ...lamentos, llantos y pisadas... ...que no se sabía muy bien de dónde provenían... ...también las luces comenzaron a apagarse... ...y encenderse inexplicablemente... ...mientras algunos miembros de la familia... ...decían sentir olores desagradables... ...e intensas oleadas de frío... ...aún siendo verano... ...pero cuando de verdad... ...empezaron a sentir miedo... ...es cuando observaron como una mujer de mediana edad... ...ataviada con una especie de pamela y traje de época... ...se paseaba por los jardines de su villa... ...realizando siempre el mismo recorrido... ...a los pocos minutos... ...desaparecía. Bueno, pues esa es la breve ficha de la historia... ...lo que nos encontramos son algunas voces... ...y algunas historias muy concretas... ...y que ahora vamos a repasar... ...José Manuel, el peor momento... ...que tú vives ahí... ...porque nos cuentas que... ...que vamos, que lo llegaste a pasar mal, ¿no? Sí, se pasa... ...se pasa francamente mal, Iker... ...porque yo creo que la audiencia se imagine... ...bueno, pues a una persona... ...en este caso yo... ...en medio de... ...de, bueno, de un extenso... ...territorio... ...toy lleno de viñedos... ...tratando de... ...de buscar evidentemente... ...una aparición espectral, fantasmal... ...vamos a llamarlo así... ...que me estaban informando por un walkie... ...y que yo personalmente vi junto con ocho testigos... ...desde una terraza... ...y que incluso hay diferentes tomas... ...y diferentes fotografías... ...de, bueno, de una luz y demás... ...y, bueno, que cuando bajé in situ al sitio... ...pues yo no veía nada... ...sin embargo, por lo cual aquí... ...y casi histéricos, casi nerviosos... ...me estaban diciendo que lo tenía a dos metros de mí... ...bueno, yo quiero que os imaginéis... ...pues al investigador allí... ...también aterrado, por qué no decirlo... ...mirando 360 grados a su alrededor... ...tratando de localizar nerviosamente... ...lo que le estaban diciendo que debería de ver... ...y sin embargo no veía... ...esperándote que pudiera pasar cualquier cosa... ...en cualquier momento... ...porque realmente el miedo no tiene control, ¿verdad? Entonces fue una situación... ...situación un poco extraña... ...un poco violenta incluso... ...al no ver nada... ...y realmente mis compañeros... ...estar viendo a aquella señora... ...aquella señora de época... ...que la tenía justamente a dos metros mía... Guillermo, el... ...carapa... ...el material... ...sonoro ha sido más productivo... ...que el material gráfico... ...yo diría que sí... ...de hecho, bueno... ...tú sabes bien que cuando... ...yo tengo constancia también del caso... ...pues me encontraba allí en Madrid... ...de hecho estábamos ayer en el estudio comentando... ...no sé si se recordará pues... ...el caso, ¿no? ...que no me iba a comentar José Manuel, ¿no? ...y bueno pues... ...una vez ya aquí en Sevilla... ...y analizando el material... ...que se han dicho de paso... ...es bastante extenso, ¿no? ...y hemos seleccionado pues... ...el más entendible y el más claro... ...pues la verdad es que... ...nos quedamos un poco sorprendidos pues... ...de la claridad, ¿no? ...de estas voces... ...que como habéis comentado antes... ...pues bueno, sí... ...yo también atribuiría a la misma persona... ...una voz femenina... ...una voz repetitiva... ...y siempre parece, parece... ...ahora pediremos la opinión de la gente... ...en portugués, ¿no? ...en portugués siempre... ...y además dos características que quería comentar... ...una, que bueno, que... ...cuando escuchemos la psicofonía, ¿no? ...es que interactúan con... ...digamos con la... ...con lo que está comentando José Manuel en ese momento, ¿no? ...y otra es, pues bueno... ...cuando estábamos aquí hablando José y yo... ...pues del asunto... ...pues hombre, no descartábamos el... ...que hubiera algún tipo de fraude... ...porque aquellas apariciones fueran algún tipo de proyección... ...algún tipo de holograma, ¿no? ...pero claro, al tener esta evidencia sonora... ...pues digamos que le ha dado mucha más veracidad... ...a lo que hemos oído... ...hasta tal punto que bueno... ...el domingo pasado pues nos... ...nos acercamos los dos allí a la zona, ¿no? ...porque claro, a mí personalmente... ...y ha traído bastante el caso. Es lógico y normal... ...y además es la muestra de que nuestros corresponsales... ...siempre están en perpetuo movimiento... ...hay un montón de preguntas... ...en el 7.640 Palabra Milenio... ...Cármen, la retenemos un momento... ...porque es momento de también... ...comenzar a escuchar algunos... ...algunos documentos sonoros de esta investigación... ...solo unos pocos... ...porque desde luego, como decía Guillermo... ...la investigación es mucho más amplia... ...la investigación la están llevando fenomenalmente... ...e iremos conociendo... ...a porciones, pues nuevos datos... ...eh, vamos a ver... ...yo como no entiendo muy bien... ...algunas de las voces, los contenidos... ...me gustaría que nuestros compañeros nos fueran guiando... ...pero vamos a escuchar un primer fragmento... ...que encima... ...a Juanma se le ha ocurrido... ...también... ...ralentizarlo después un poco... ...porque entonces es cuando se ve clarísimamente... ...que hay una inserción de algo... ...que quiere decir algo... ...y que es una voz que se repite constantemente... ...bueno, veremos ahora el contenido... ...eh... ...vamos a ver... ...vamos a ver la primera... ...que seguro que siempre es la primera... ...nadie escucha más o menos nada... ...lo que tenéis que estar muy atentos... ...y más porque no es nuestro idioma... ...es que de fondo surge algo... ...como una voz de una mujer... ...luego la escucharemos más lenta... ...vamos allá... ...esta casa... ...es supuestamente... ...está encantada... ...me va a pasar ahora... ...por un pasillo... ...habíamos puesto en este caso... ...la ralentizada primero... ...vamos Juanma si podemos... ...con la primera normal... ...es decir... ...una voz... ...en la que sale... ...hay que avisar nuestro compañero... ...José Manuel García Bautista... ...estaba caminando por un lugar muy concreto... ...y... ...en ese momento... ...por debajo de su voz... ...surge algo... ...como si algo estuviera ahí... ...intentando hacerse escuchar... ...o... ...comentar algo... ...es una voz un tanto aguda... ...es una voz que parece una mujer... ...y sobre todo quedaros con el tono... ...aunque sé... ...y soy consciente... ...y ahí por los cascos... ...lo oímos fenomenalmente... ...y como muchas veces ocurre... ...pues... ...bueno... ...en otros ámbitos... ...por receptores... ...por radio... ...resulta que... ...que no se escucha igual... ...os pedimos disculpas... ...porque estos temas son siempre... ...absolutamente... ...eh... ...bueno... ...muy curiosos de... ...de mantener para la audiencia... ...dicen... ...oye que no se escucha nada... ...oye que si se escucha... ...que no... ...que tal... ...bueno... ...vamos a ver entonces de nuevo... ...Juanma... ...escuchamos la voz de... ...José Manuel... ...y de fondo... ...aunque escuchéis a José Manuel... ...un poquito más lento... ...es muy importante... ...que tengáis el detalle... ...de que hay un momento... ...creo que dice encantada... ...la palabra encantada... ...y... ...surge esa especie de voz... ...vamos a escucharlo... ...esta casa... ...que supuestamente... ...está encantada... ...me va a pasar ahora... ...por un pasillo... ...voz metálica... ...por el efecto del ordenador... ...y justo como un grito... ...como unas voces... ...justo cuando dice José encantada... ...José ¿dónde estabas? ¿qué dice esa voz exactamente tú crees? Pues exactamente... ...estaba en la parte de arriba... ...en una de las partes remodeladas... ...eh... ...y iba por un pasillo... ...en uno de los pasillos... ...que los testigos afirman... ...bueno que... ...que hay oleadas de frío... ...malos olores... ...e incluso que allí han sentido... ...como a una... ...una persona llorar ¿no? ...entonces... ...me encontramos prácticamente... ...narrando eso... ...lo que dice... ...lo que dice... ...creo que... ...que mejor Guillermo que yo... ...que ha sido el que lo ha analizado... ...y precisamente también... ...el que ha estado en contacto con Joao... ...y han estado tratando de... ...de ver lo que... ...lo que podía... ...no porque nos encontramos con otro idioma... ...Guillermo ¿se sabe algo de esta voz... ...de este lamento... ...de esta inserción ahí? ...bueno pues... ...esta inclusión... ...esta voz femenina... ...así muy melódica ¿no? ...y bastante... ...bastante espectra... ...que por lo menos... ...cuando lo escuchas por los cascos... ...y lo analizas... ...pues te pone un poco los pelos de punta ¿no? ...pues... ...hablándolo con Joao... ...y bueno... ...gracias a internet... ...que hoy día... ...pues a través de los correos... ...pues no hemos podido intercambiar... ...pues estos cortes sonoros ¿no? ...hemos llegado a la conclusión... ...según la traducción... ...de que lo que dice Estado... ...en portugués... ...con quién vive ahora... ...lo que te comentaba antes... ...la interacción de la voz ¿no? ...porque cuando está diciendo José Manuel... ...esta supuesta casa encantada... ...como termina de decir encantada... ...surge esta voz melódica... ...y dice... ...con quién vive ahora... ...sería la traducción... ...en portugués... ...que sería como... ...con qué vives ahora... ...agora o algo así... ...en portugués... ...bueno yo no... ...ya en portugués pero... ...dice una cosa como... ...con quién mora ahora... ...ajá... ...vamos a volver a escucharlo... ...vamos a volver a escucharlo... ...Juama podemos escuchar de nuevo la... ...la grabación 1... ...vamos a llamarla así... ...con quién mora ahora... ...pero claro... ...ralentizada para que escuchéis... ...el momento en que entra la voz... ...y para que veáis... ...y la distinguáis de lo que es la voz... ...de José Manuel... ...esta casa... ...que supuestamente... ...está encantada... ...me va a pasar ahora... ...por un pasillo... ...bueno ahí está... ...ahí está el documento... ...ahí está esa voz... ...que parece... ...un poco sí... ...una voz de mujer... ...con un tono muy concreto... ...y sobre todo lo que más me interesa... ...es que ese tono... ...esa voz... ...diga lo que diga... ...sea lo que sea... ...se repite... ...en otros momentos... ...y en otras escenas... ...vamos ahora con lo que dice la gente... ...Carmen... ...vamos con la siguiente inserción... ...Juama... ...esa pisada... ...esas risas de niño... ...esta es la que dice Carmen... ...que parece que dice al final la voz... ...risas de niños... ...sí, yo es que esta la entiendo en castellano... ...no la entiendo en portugués... ...y entiendo eso... ...risas de niños... ...como si repitiera lo que tú dices... ...hay una serie de sonidos... ...de golpes... ...José... ...la voz... ...la voz de José no es la psicofonía... ...eso hay que dejarlo muy claro... ...que es el efecto de ralentizar mínimamente la voz... ...porque al ser tan rápidas... ...cuando se pone en el original... ...apenas es consciente la gente... ...lo hemos estado probando antes... ...vamos si te parece... ...Juama... ...escuchamos la voz de... ...José Manuel García Bautista... ...más ralentizada... ...está caminando por un lugar... ...habla él de risas de niños... ...de un lugar donde le dicen... ...que le están informando que hay risas de niños... ...y al final esa voz de nuevo... ...ese mismo tono... ...esa voz como aflautada... ...la parece al final... ...vuelve a hablar... ...parece que dice risas de niños... ...o no sé qué demonios puede decir... ...lo escuchamos... ...también se han oído... ...esas pisadas... ...esas risas de niños... ...guillermo José... ...¿qué tenemos ahí? ...pues bueno... ...ahí... ...como bien decís... ...pues está José comentando... ...ah... ...acerca de los... ...de esas risas de niños... ...¿no?... ...y se escucha un chasquido... ...un clic... ...y bueno... ...lo que hemos podido sacar... ...bueno claro... ...lo que comenta Carmen... ...pues efectivamente... ...también se entiende risas de niños... ...claro... ...y también siempre con la psicofonía... ...depende tu interpretación previa... ...o vas a... ...a poner tu filtro... ...¿no?... ...exactamente... ...pero bueno... ...observando y examinando... ...lo que es exclusivamente... ...el fragmento sonoro... ...de esta dos femenina... ...pues... ...hay un principio un poco confuso... ...pero bueno... ...después si... ...nos comentaba Joao que... ...que era muy... ...muy claro... ...y que estaba en decir... ...bueno el final es... ...oubindo... ...que significa en portugués... ...oyendo... ...si diría una cosa así como... ...te estoy oyendo... ...ajá... ...te estoy oyendo... ...curioso... ...Carmen... ...¿qué dice la gente?... ...Javi de Barcelona por ejemplo... ...nos dice... ...la segunda psicofonía de Portugal... ...entiendo claramente... ...risas de niños... ...claro... ...Ima de Valencia nos dice... ...parece que esté cantando... ...queco 37... ...es la voz de una mujer de mediana edad... ...preguntando quién vive ahora... ...se refiere a la primera de las psicofonías... ...que es un contenido muy parecido... ...al que realmente parece que dice... ...estamos en el monte en silencio... ...y parece la voz de una anciana... ...o algo así... ...alberto de Barcelona nos dice... ...la portuguesa... ...me parece que dice... ...con quién vives ahora... ...vamos a volver a escucharlo... ...Juamo así te parece... ...el documento... ...nuestro compañero está en un lugar muy concreto... ...donde se dice que se escuchan risas de niños... ...y parece... ...te estoy oyendo en castellano... ...en portugués... ...como se diga... ...ahí aparece esa voz... ...lo importante yo creo que desde fuera... ...es que está clarísimo... ...que aparece una voz... ...que es la misma de la vez anterior... ...el mismo tono... ...el mismo timbre... ...y que dice algo... ...vamos a escucharlo... ...¿quién se ha oído... ...esas pisadas... ...esas risas de niños... ...esas risas de niños... ...esas risas de niños... ...sí, la verdad sí claro... ...yo ya no me puedo despegar... ...de risas de niños... ...esas risas de niños... ...es como... ...muy acentuando... ...el aire de niños... ...José Manuel... ...y realmente... ...había esa leyenda ahí... ...esa tradición... ...de un lugar con risas de niños... ...en esta planta... ...sí... ...por parte de los actuales propietarios... ...yo te puedo decir que... ...y aquí quizás viene también... ...lo más gordo... ...lo que más nos ha sorprendido... ...es que... ...investigando el caso... ...los modernos propietarios... ...son los que han sufrido... ...los fenómenos... ...los anteriores propietarios... ...tenemos la constancia... ...de que María... ...la esposa del anterior propietario... ...fallece entre el año... ...56 y 59... ...nosotros nos hemos puesto en contacto... ...con... ...con hijos... ...de este matrimonio... ...que viven más al norte de... ...de Portugal... ...más por la zona de Lisboa... ...y... ...bueno... ...hemos estado consultando... ...por supuesto no es grato... ...no es grato hablar de este tipo de cosas... ...y menos cuando... ...a lo mejor estás hablando de que... ...el espectro de su madre puede estar por allí... ...¿no? ...evidentemente... ...pero... ...es en la teoría, claro... ...claro, por la descripción... ...que le hemos dado y demás... ...y luego la... ...la voz que le pusimos... ...no ralentizada... ...sino... ...por lo que más o menos se oyen en... ...en lo que es el... ...es la psicofonía... ...uno de los hijos nos comentaba que... ...que no estaba seguro... ...pero que por la descripción... ...y lo que estaba oyendo... ...creía que sí... ...que podría tratarse de... ...de su madre... ...vamos a hacer... ...vamos a hacer una prueba... ...José... ...vamos a escuchar ahora una voz normal... ...sin ralentizarla... ...es decir, según sale... ...eh... ...tal y como la captan las grabadoras... ...tal y como llega al laboratorio también de... ...de Guillermo León... ...eh... ...para que veáis el... ...también el tono, el triple... ...la manera en que entra en la grabación... ...y luego... ...si queréis también podemos expandirla de alguna manera... ...para ver si la captáis... ...vamos con la tercera inserción... ...esa es difícil de escuchar, ¿eh?... ...eh... ...vamos a ver otra vez... ...Juadma, si podemos... ...yo escucho la palabra y como decía en nuestro... ...tesoro algo, ¿no?... ...eh... ...eh... ...guillermo... ...sí... ...en este tercer corte... ...es un... ...bueno, el contexto es... ...bajando unas escaleras, ¿no?... ...bajando... ...a una planta inferior... ...y bueno, pues... ...eh... ...se escucha otra vez esta voz femenina... ...y esta vez... ...más que melódica... ...hací un poco como... ...como... ...como quejándose, ¿no?... ...sí, más ofensiva, ¿no?... ...sí... ...y bueno, viene a decir en portugués... ...un tesoro de... ...damae... ...tesoro de amae... ...damae, que es bueno, un tesoro de madre... ...tesoro de madre... ...eh... ...que bueno, yo... ...las interpretaciones que se pueden hacer... ...puede ser que sea... ...refiriéndose a estos niños, ¿no?... ...o... ...o... ...que bueno, que también se han escuchado, no sé... ...tiene que ver algo... ...con este asunto... ...después hay una cuarta psicofonía... ...que no está grabando soporte digital... ...porque estas tres... ...se escuchan bastante bien... ...y gracias al soporte digital... ...pero hay otra que está en soporte... ...analógico, una grabadora... ...y... ...sí hemos sacado también... ...una voz psicofónica de un... ...de un niño, digamos... ...que afirma, además... ...es bastante tridente... ...y dice en portugués... ...eu vivo aquí... ...eu vivo aquí... ...vamos a escuchar un momento, Guillermo... ...la misma voz... ...ahora sí ralentizada... ...la supuesta voz que dice... ...Tesoro Damay... ...ahí están los documentos... ...la opinión siempre la que vale la vuestra... ...simplemente nuestros compañeros y corresponsales... ...en Sevilla... ...están analizándolo... ...siempre hay una criba larga... ...y podremos saber... ...hacia dónde van las cosas... ...como ha ocurrido en otros sitios... ...como ha ocurrido en otros sitios... ...como ha ocurrido en otros casos... ...vamos a ver qué ocurre con esto... ...es la que dice... ...Tesoro Damay... ...parece ser... ...esa voz que siempre es la misma... ...y... ...un poquito más lenta... ...sí, la última parte yo... ...claro, como hay unos chasquidos y unas cosas... ...la interrumpen... ...pero la palabra tesoro la escucho perfectamente... ...vamos Juan, vamos otra vez... ...además siempre ese tono... ...como decía el gran Germán de Argumoso... ...esas voces que son siempre cantarinas... ...que parecen llevadas por el aire... ...bueno... ...y que... ...estas voces siempre... ...tienen la misma característica... ...no, vienen como de un... ...del fondo de una habitación... ...de... ...no, así como una especie de eco... ...no... ...exactamente... ...y exacto, cuando la ves en... ...digamos en... ...el ordenador, ¿no?... ...y ves las huellas sonoras que dejan... ...pues siempre quedan por encima... ...de lo que sería una voz normal... ...y por qué, y por qué... ...y ese es el gran misterio Guillermo... ...y José... ...que desde luego os emplazo a que nos sigáis informando... ...sobre esta macro investigación... ...que habéis iniciado en el país vecino... ...siempre es lo mismo, ¿eh?... ...cuando se han obtenido psicofonías... ...que nos dan... ...eh... ...bueno, pues esa sensación de que hay algo... ...siempre es el mismo tono... ...sea hombre o sea mujer... ...como alejado, como de otra parte... ...no es... ...y los técnicos, por ejemplo, de la cadena SER... ...que son los mejores técnicos... ...que escuchan las voces una y otra vez... ...y siempre distinguen perfectamente... ...porque a lo largo de la semana... ...nosotros nos llegan... ...pues 50 voces de gente... ...y muchas son confusiones... ...muchas son montajes... ...y cuando uno hace un montaje es como si mi voz le pones otra... ...una inserción... ...no, no, es otra cosa... ...como si... ...y por cierto, estoy utilizando nada más, eh... ...como si hago un sonido que no sé cuál es... ...que igual es un fenómeno perfectamente natural... ...o una confusión perfectamente natural... ...pero se aprovecha de un sonido ambiente... ...y se retroalimenta de ese sonido ambiente... ...afectivamente... ...además es como... ...precisamente como tú perfectamente has comentado... ...es como si aprovechara el soporte que le presta nuestra voz... ...o cualquier otro sonido... ...pero ya existente y creado por nosotros, ¿no?... ...y aprovechar ese soporte, digamos... ...para comunicarse o lanzar ese mensaje... ...es siempre... ...el quedar ahí por lo harto de la voz del investigador... ...o del sonido que se crea... ...y a veces teniendo mucho que ver con lo que el propio investigador está hablando... ...bueno, continuaremos la investigación compañeros... ...seguiremos y desde luego tendremos la oportunidad además... ...quiero felicitaros personalmente porque... ...sé que tenéis nuevas criaturas literarias... ...para animarnos a todos a la lectura... ...Guillermo y los misterios de Marte en concreto... ...José Manuel García Bautista... ...y Rafa Cabello que van a hacer una introspección tremenda... ...en los misterios de Sevilla... ...y en las grandes tragedias... ...y desde luego los compañeros de Milenios estaremos muy atentos... ...de estas nuevas obras vuestras... ...que será un orgullo por supuesto... ...que lleguen a la mayor cantidad de lectores... ...un abrazo fuerte amigos... ...hasta luego Michael, buenas noches, gracias... ...Milenio 3... ...en la ser... ...3 menos 10, tenemos 10 minutitos... ...para una nueva investigación... ...bueno, como decía lo prometido es deuda... ...Canarias, Portugal... ...investigaciones abiertas... ...y hay que seguir cerrándolas... ...hay que seguir pendientes... ...de lo que se va levantando en este programa, ¿no?... ...y seguir indagando... ...tienes este libro entre las manos... ...Un mensajero en la noche... ...María Vallejonájera... ...es curiosísima la historia... ...sorteamos 3... ...7-6-4-0 palabra Milenio... ...y Carmen... ...es la historia de un preso, ¿no?... ...que recibe una visita en plena noche... ...Efectivamente, Iker... ...esta historia se realiza en un pueblo de... ...Sorprendente... ...Londres... ...donde hay una cárcel... ...hay un hombre que está encarcelado allí por varios delitos... ...tiene 14 años que cumplir en la cárcel... ...y de repente... ...de pasar de ser uno de los presos más peligrosos de esa cárcel... ...algo ocurre en esa celda... ...que cambia por completo su vida... ...una historia que es 85% real... ...que ha dramatizado un poquito... ...pero que evidentemente los datos están ahí... ...un dato periodístico importantísimo... ...bueno, tú has hablado... ...esta misma tarde noche con... ...María Vallejonájera, la autora... ...vamos a escucharla como... ...hablaba de este personaje... ...esta persona perteneció a la mafia en Inglaterra... ...era un hombre muy peligroso... ...que cometió muchísimos delitos... ...y al final le cayeron... ...por justicia 14 años... ...para cumplir en las cárceles inglesas... ...y bueno, pues era un hombre altamente peligroso... ...estaba siempre metido en líos dentro de la cárcel... ...y lo que le ocurrió fue que cuando le faltaban cuatro años... ...para cumplir condena... ...él jura y jura que tuvo una experiencia mística... ...que consistió en que se le apareció un ángel... ...un ser angélico que le habló... ...y a partir de ese día no pudo volver a tomar las drogas... ...nació en él una enorme necesidad de orar... ...de que alguien le hablara de Dios... ...porque antes de esto había sido ateo... ...no sabía nada de espiritualidad... ...y bueno, acabó su condena... ...y acabó su vida también como monje benedictino... ...yo ya le conocí como monje benedictino... ...y el libro está basado en las entrevistas que le hice... ...durante un año y medio... ...sorprendente cuando menos... ...y la repercusión en la propia cárcel es tremendo... ...porque los directores de esa cárcel... ...a este hombre... ...a Alan... ...¿cómo era el nombre exactamente, Carmen? ...pues a ver... ...te lo leo porque es un poco complicado... ...y aquí que no sabemos mucho inglés... ...Albert Michael Wentzburg... ...hay que decir que no es su nombre real... ...es un nombre inventado por la autora... ...pero el hombre murió en el 2002... ...y existió realmente... ...es decir... ...el hombre existe realmente... ...ella durante un año y medio... ...la autora María Vallejo Najera durante año y medio... ...convive con este preso que se hizo monje benedictino... ...y cuenta luego la historia... ...que es el libro este... ...que es un libro basado en una historia real... ...incluso en la cárcel... ...los directivos no se lo pueden creer... ...piensan que es un truco... ...esa increíble transformación... ...en una sola noche... ...le había visitado un mensajero... ...un mensajero dentro de la celda... ...lo que ocurrió con los presos... ...fue muy interesante... ...y esto para él también fue muy importante... ...para darse cuenta que realmente algo le había pasado... ...a nivel espiritual... ...porque él estaba rodeado de amigos muy agresivos... ...el protagonista de mi novela era líder dentro de la cárcel... ...era un hombre muy admirado, muy respetado... ...controlaba droga dentro de la cárcel... ...o sea, era un mafioso ya dentro de la cárcel... ...y claro, sus compañeros ven de la noche a la mañana... ...a una persona totalmente diferente... ...era el mismo en cuanto a su inteligencia... ...su personalidad... ...con un cambio radical de bondad... ...era una persona muy agresiva y muy temida... ...y de repente empieza a cambiar... ...a entregarse a los demás... ...pasó de ser el navajero número uno del grupo... ...a intentar poner paz cuando había broncas... ...a intentar darles consuelo... ...y esto obviamente lo notaron... ...los primeros que lo notaron fueron los presos, ¿no? Una historia increíble, además parece que se despiertan... ...después de esta extraña visita de un ser en su celda umbría y lóbrega... ...un interés de estudio y una facultad increíble... ...para aprobar todos los exámenes que le ponen delante... ...y además, fíjate Iker, porque anteriormente... ...él no tenía ningún tipo especial de pasión por la lectura... ...desde ese momento empieza a leer casi compulsivamente la Biblia... ...todo lo que cae en sus manos, todo el libro que cae en sus manos... ...y de ser casi una persona analfabeta... ...pasa a sacar en todos los exámenes que les hacen... ...porque va un profesor a examinarle de determinadas materias... ...que él decide estudiar... ...y en todos los exámenes saca matrículas de honor. En cuanto a la capacidad de estudio fue absolutamente... ...extraordinariamente sorprendente, ¿no? Era una persona poco literalmente... ...educacionalmente mal formada, o sea... ...con pocos estudios y estudió todo lo que pudo... ...en la cárcel de Inglaterra, si tú pides estudiar... ...te lo conceden dentro de una serie de limitaciones, ¿no? Y bueno, pues a él enseguida le dijeron que si quería pasar los exámenes... ...para estudiar teología, que vendría una persona... ...de la facultad más cercana a pasarle los exámenes, etcétera... ...y así fue. Y sí, efectivamente él estudiaba todo lo que podía... ...a veces no tenía tiempo para prepararse los exámenes... ...profundamente... ...pero sí, cuando se sentaba delante de la hoja... ...pues tenía una inspiración muy gorda... ...muy profunda... ...y simplemente pues se sabía las respuestas... ...pero ya no se lo olvidaron, nunca... ...o sea, eran respuestas que... ...es que es un fenómeno realmente muy, muy sorprendente. Y vosotros opináis como siempre, ¿qué pudo ser? ¿Cómo era ese individuo? Era una aparición realmente, como ha ocurrido en otros casos... ...yo le he pedido a Katia que buscase en los archivos... ...porque yo sabía una historia parecida en Vitoria, parece mentira... ...la muerte del buen ladrón, año 55... ...un condenado a muerte... ...el autor fue permitido, Ibáñez de Argote... ...un hombre que también, después de una experiencia en la celda... ...cambió radicalmente su pensamiento... ...¿qué es lo que vio este hombre, Carmen? Pues según las descripciones que le da a María Vallejo Nájera... ...lo que este hombre ve es una figura angelical... ...es un ángel que además, luego, cuando sale de la cárcel... ...él pasa cuatro años más en la cárcel... ...después de esta aparición... ...y al salir de la cárcel, él ve de nuevo a este ser... ...y a otros ángeles... ...incluso a la autora le dice que a ella... ...también le acompaña siempre un ángel. Sea lo que sea, al menos dejemos buen sabor de boca... ...después de tanto miedo hoy, ¿no? Las apariciones pueden cambiar la vida, pero para bien... ...en una celda algo ocurrió... ...y este hombre sufrió un tremendo cambio de conciencia... ...¿cómo era el retrato robot de lo que vio? Estaba dormido y a las 2 y 10 de la madrugada... ...el 1 de enero del 97... ...le despierta una sensación como que le tiran de la cama... ...con un golpe seco en el pecho... ...cae del camastro... ...él lo primero que se le pasa por la cabeza... ...es que hay alguien que le va a pegar... ...que se había hecho algún compañero de la cárcel... ...con la llave de la celda... ...cuando consigue abrir los ojos... ...un ser lleno de luz... ...él me lo describió como de una altura media... ...media alta, digamos, humana... ...media alta, una figura humana... ...pero que eso sí, emanaba una luz impresionante... ...de la ropa que llevaba... ...decía que llevaba como un traje blanco... ...me describió hasta el tipo de tela... ...decía que le recordaba a algodón... ...pero muy muy brillante... ...y él tuvo el impulso inmediatamente... ...todavía no entendía por qué de ponerse de rodillas, ¿no? Lo decía la autora María Vallejo Nájera... ...la licenciada en pedagogía... ...y autora de este libro... ...Un mensajero en la noche... ...que sorteamos tres ejemplares... ...Catia, ¿qué cuenta la gente... ...en experiencia curiosísima? Bueno, pues por ejemplo... ...en referencia al primer caso... ...hay un oyente que nos decía... ...que nuestro corresponsal no veía el rostro... ...porque podía tenerlo carbonizado... Bueno, es el responsable del testigo, ¿no? ...Javier Martín... ...el primero que iba conduciendo... ...por los alfaques... ...que decía que al final había un ser... ...que no le veía el rostro... ...decía porque estaba carbonizado... Sí, escalofriente, desde luego... Teresa nos dice... ...en mi pueblo, Cuarte, Zaragoza... ...hay una casa en la que... ...desde los años 40... ...se oía un niño decir... ...que se está quemando... ...¿se han obtenido psicofonías del camping? Luis de Alcalá de Henares nos lo pregunta... Por lo que sabemos, no... ...que había más historias misteriosas, sí... ...de los psicofonías, no... Otros amigos, como Alberto de Barcelona... ...que nos dice la segunda portuguesa... ...a mí me parece que dice... ...meninos... ...al final de la frase... ...son como pequeños en portugués... ...Alvaro Paniagua... ...nos dice que... ...estas dos psicofonías... ...puede haber una conexión... ...la más vieja es un lamento... ...y la del 2004... ...parece que dice Catalina... ...pero todas con el mismo tono de ver... ...el hombre de Zaragoza vio entes... ...que aún no aceptan lo que les ocurrió... ...y se encuentran desorientados... ...nos dice otro amigo... ...bueno, la experiencia... ...cuando siempre es vuestra opinión... ...como siempre... ...que desde luego sea lo que fuera... ...objeto natural... ...perfectamente explicable o no... ...marcó para siempre la vida... ...de un conductor... ...que a estas mismas horas... ...pasaba frente al lugar de la tragedia... ...el camping de los alfaques... ...bueno, espero que Noemí... ...no esté escuchando esto... ...porque Javier de Acoruña nos dice... ...¿existe algún dibujo... ...alguna imagen de Catalina... ...se parece físicamente... ...a vuestra compañera Noemí... ...podría venir por ahí la casualidad... ...bueno, lo indagaremos desde luego... ...con los compañeros en Canarias... ...Carmen... ...amigos que estaban asustados... ...y que nos decían... ...pero bueno, que nos van a quitar el programa... ...que ha dicho Joseba... ...no, no, no, no... ...ni nos van a quitar el programa... ...ni otros como Guillermo Rodríguez... ...que nos dicen que nos han censurado... ...un programa sobre el 11... ...ese que ya teníamos... ...para emitir... ...cosa que es completamente mentira... ...la cadena SER... ...a nosotros nunca nos ha censurado nada... ...y vamos ahora con los ganadores... ...que daba miedo el programa... ...digo, al final nos van a regañar... ...pero ha sido un comentario... ...una broma desde luego... ...los tres ganadores, Caria... ...los tres ganadores... ...que son, a ver, que los tengo por aquí... ...que ven que volváis con tanta fuerza... ...aún mejor que la temporada pasada... ...gracias Paco de Madrid... ...es vigilante en Alcobendas... ...y a él le mandamos unos libros... ...eh, otro oyente... ...Nacho de Cáceres... ...soy fiel desde el primer programa... ...y hasta que el cuerpo aguante... ...aunque mira que paso miedo... ...y para terminar... ...Azucena de Navarra... ...que nos dice que no sabe... ...si se cree algo o no... ...pero dice que por lo menos... ...le damos algo que pensar... ...y es que programas del 11S... ...hubo ya dos, ¿verdad Carmen? ...así que temporada muy fuerte... ...un abrazo compañeros... ...hasta el domingo...